Ahora Rivas, metiendo para Alemán, el zurdo que abre, se perfiló con Brites. La maneja Unión, centro de Gagliardi. ¡Llega Manin! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión! Manin se reojó para impactar. Sí, señor. Pero gana la cuerda Velasco para empatar, los centros de Velasco para Inzahorral, de Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! Sale para Alemán, distribuye Manin, le queda para Palacios, acompaña a Manin y se viene el segundo. Manin pelea, lo tiene. ¡Mañin! ¡Gol! 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 Se protege Unión, se defiende Attenghe. La mete Dolce, arriba vendrá Castro, llega Berino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!